Saludos amigos de parte de Alejandro Elizondo, aquí estamos en el rancho de cría, en una de las secciones donde sembramos desde el mes de octubre la avena forrajera Chihuahua y nada más y menos que el pasto Raygras. Vean el excelente crecimiento que ha tenido en estos últimos días, ya no tardamos en darle corte, así es, recuerden que en la avena forrajera no hay que dejar que aviente la espiga para que no se concentre el mayor aporte nutricional en el grano y así lo conserve en el follaje, en el tallo y en las hojas. Vean que chulada de pastura amigos, ya andará en los 40 centímetros de altura, si no es que un poco más, como les mencioné ya no tardamos en darle el primer corte. Para que amigos, pues para seguir produciendo forrajes, pasturas de alto valor nutricional, esta combinación de estos dos cultivos, el pasto Raygras, pasto inglés con la avena forrajera, es un excelente forraje, cultivo para nuestras vacunas. Ahí está el pasto, recuerden que aquí sembramos el año pasado pasto con avena y en agosto, septiembre se nos perdió todo el terreno por el exceso de lluvias. Y vean aquí los terrenos amigos, ya restablecidos, terrenos completamente fértiles, productivos, sin necesidad de aplicar altos porcentajes de fertilizantes químicos. Aquí tenemos lo más básico, lo más sencillo, para no incrementar los costos de producción. Ahí están las imágenes, ustedes mismos vean, que no les mentimos, no les exageramos. Aquí le hemos dado dos riegos, y este, antes del tercer riego, que viene siendo como para el día 8 de diciembre, le vamos a dar el corte amigos. Dos meses de que se sembró, vamos a empezar a cortar aquí, o si es antes, les compartimos las imágenes y el contenido. Recuerden, la avena no debe de llegar al desarrollo fisiológico, a la madurez fisiológica, donde brote la espiga, los granos, porque se obtiene más pastura en cantidad, pero de menor, de menor, perdón, aporte nutricional, de menor porcentaje de proteína y nutrientes. Entonces, cuando veamos que ya empieza una que otra planta a aventar espiga, pues inmediatamente vamos a llevar a cabo el corte. Y aquí tenemos el Rodex amigos, vean, este es el Rodex, también, muy buen pasto, pero no se compara con el aporte nutricional del Raygras. Entonces, comenten que les parece amigos, nuestros campos, nuestras tierras, que aquí cuidamos de la mejor manera, no aplicando tanto producto químico y conservando el suelo. No barbechamos, así es. El día de hoy, nos cayó una buena helada, ahí pueden ver que se secó el quelite, los quelites. Vean cómo se marchitó la hoja, debido a que bajó la temperatura durante la madrugada. Nosotros nos despedimos, seguimos en la chamba, al pendiente de sus comentarios, opiniones, preguntas, consultas, críticas, de todo tipo amigos. Así nos despedimos con estas imágenes del Rancho de Cría. Saludos amigos.